Continuamos compartiendo claves para un mundo mejor y como decíamos la semana pasada, la clave es la educación. Y tomando un poco lo que decía Monseñor Aguera hace algunos días cuando rescataba esta enorme generosidad de Benedicto XVI de proponer esa base del Concilio Vaticano II que es la hermenéutica de la renovación en la continuidad, parece que esto se aplica perfectamente en este tiempo que vive la Universidad Católica de La Plata, porque un hombre que hace mucho está trabajando en ella, hoy está a cargo de esta Universidad Católica. Usted lo conoce, lo ha visto muchas veces en Claves para un Mundo Mejor como decano de la Facultad de Derecho, es hoy el rector de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, doctor, muchas gracias por este tiempo que nos regala y como le dije hace un tiempo, felicitaciones por esta responsabilidad que ciertamente usted la toma con toda su capacidad, claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que como ya acaba de decir Tito, no es la primera porque ya en otras oportunidades me ha tocado siendo decano de la Facultad de Derecho estar acá. Y aún a cargo del rectorado. Y a cargo del rectorado también. Ahora, bueno, por decisión de Monseñor Héctor Aguera, el arzobispo de La Plata, a partir del primero de diciembre estoy como rector de la Universidad Católica de La Plata en una continuación de la gestión de mi antecesor, el doctor Rafael Breidiobeid, con la que había colaborado yo en el cargo de decano de Derecho. Pensaba, ¿no? ¿Qué responsabilidad enorme en este tiempo tan difícil de la Argentina tener que llevar ante una propuesta educativa y además en crecimiento como está la Universidad Católica de La Plata para formar profesionales al servicio del país, doctor? Efectivamente, el manejo de una universidad privada y católica en los momentos de crisis que se viven en el mundo, en nuestro país e incluso en la iglesia, es una responsabilidad enorme porque precisamente para un tipo de entidad educativa como la nuestra, la responsabilidad y los desafíos son mayores. Y ya he tocado en una época en la cual el ingreso es uno de los puntos fuertes, ¿no? Vemos en este momento mucha gente que se acerca hasta la Universidad Católica, más de 60 carreras. Es decir, ¿cómo está marchando el ingreso? En una universidad que está fuertemente en crecimiento desde hace ya varios años. Bueno, ustedes saben que la Universidad Católica de La Plata, como la mayoría de las universidades privadas, subsiste de sus propios recursos. Es decir, nosotros no tenemos ni subvención ni subsidio estatal alguno. Por eso tenemos que trabajar en busca del ingreso porque en primer lugar el objetivo nuestro es la enseñanza y la enseñanza obviamente sin alumnos es imposible. Pero además para poder mejorar en la prestación de nuestras ofertas educativas precisamente necesitamos del ingreso. Afortunadamente el ingreso de este año viene reportando cierta superioridad con relación al del año anterior, lo cual no es muy común en estos momentos donde hay una declinación del ingreso en la mayoría de las universidades, no solamente las privadas sino también las públicas. Está mal que yo le pregunte, pero ¿a qué atribuye esto, doctor? Porque ciertamente es un dato distintivo de la Universidad Católica de La Plata. Es cierto, pero probablemente sea por las características de la comunidad dentro de la cual la Universidad Católica de La Plata actúa y que precisamente ha ido adecuando sus ofertas educativas a las necesidades de esa comunidad. porque toda universidad debe actuar no solamente en su fase interna sino también en su fase externa. Es decir, tiene que actuar en interacción permanente con la comunidad dentro de la cual desarrolla su actividad. Por otra parte, sabemos que usted es un hombre preocupado por la cultura y hace muy poquito tuvo un importante evento, una firma de un acuerdo con la Intendencia de la Ciudad de La Plata como para poner en valor a un importante y tradicional teatro platense. Efectivamente, bueno, nuestra universidad tiene una fluida relación con la Intendencia Municipal de La Plata. Aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor Pablo Bruera las atenciones que permanentemente tiene con nosotros. y precisamente en el marco de esta colaboración mutua hemos celebrado un convenio con el Intendente para la refacción de lo que era el antiguo Teatro Cervantes o Cine Teatro Cervantes que es propiedad de la universidad ubicado en la calle 51 entre 11 y 12 frente a la Municipalidad de La Plata que se encontraba en un estado de mantenimiento bastante malo se ha deteriorado por el transcurso del tiempo y estaba en desuso desde hacía ya, creo que dos años afortunadamente pudimos celebrar este acuerdo con la Intendencia se va a poner en valor con personal que ya trabajó en la refacción del Coliseo, del Teatro Coliseo que ha quedado hermoso y está funcionando a pleno y bueno, ese mismo equipo de gente proporcionado por la Municipalidad que se hace a cargo del costo de todas estas reparaciones lo van a poner en valor para su funcionamiento que estará a cargo de la Universidad que es su propietaria pero también como retribución por el aporte que la Municipalidad nos está haciendo le vamos a permitir su utilización a la Municipalidad en alrededor de 5 funciones mensuales para actos de tipo cultural exclusivamente quedan excluidos actos políticos y actos culturales que obviamente coincidan con la escala de valores y con los principios de la Universidad Católica como es obvio, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también con el compromiso del doctor Matías Permanente en el ámbito de la cultura y de la Universidad porque además la Universidad tiene este otro teatro que es de arte, que es este Museo Formidable el Museo Beato Angélico donde muchas veces Claves presenta sus notas porque es uno de los lugares más bonitos de La Plata Sí, el Museo Beato Angélico además de ser desde el punto de vista museológico un museo de primera calidad porque en su distribución hay expertos que han dicho que es superior al del Museo Fortabat en la Ciudad de Buenos Aires pero además de eso tiene una colección pictórica de una importancia son más de 600 obras de una gran importancia y permanentemente se va matizando la presentación de exposiciones de nuestra colección permanente propia con exposiciones de artistas plásticos de la ciudad que van renovándose y van haciendo exposiciones periódicas nosotros tenemos nuestra intención de darle una mayor actividad al Museo Beato Angélico que no solamente se va a circunscribir a la cuestión plástica sino también se utiliza su sala para, ya se está utilizando para la realización de actos musicales de música de cámara por ejemplo el club de música también de universidades funciona allí y bueno y ahora una idea que tenemos con los directivos del museo es crear una asociación de amigos del Museo Beato Angélico así como existe en la Ciudad de La Plata la asociación de amigos del Museo Provincial de Bellas Artes una entidad semejante para agrupar a gente vinculada a la cultura que puedan realizar todo tipo de actos en apoyo de precisamente el funcionamiento de este museo Hablaba muchos temas para hablar hoy con el doctor Hernán Matié rector de la Universidad Católica de Calplata y seguramente lo haremos en programas posteriores pero hace muy poquitos días acaba de ser elegido una nueva responsabilidad y que tiene que ver con algo muy creativo a nivel de las universidades católicas de América Latina porque es una red de universidades rector si antes de ayer en la sede de la Pontificia Universidad Católica Argentina en Puerto Madero en Buenos Aires se suscribió el acuerdo de creación de la red de universidades católicas y de orientación católica de la República Argentina esta entidad que tiene por un objeto amplio tiene como objetivo fundamental el intercambio en todas las actividades que desarrollan todas las universidades porque participan absolutamente todas las universidades católicas y de orientación católica del país me refería a la colaboración en todos los aspectos de las actividades que estas universidades desarrollan pero a la vez en una formación de una entidad tendiente a manifestar la presencia de las universidades católicas frente al sinnúmero de cuestiones y desafíos que las situaciones especiales en que se atraviesa nuestro país le van a ir planteando en proyectos de modificaciones legislativas cuestiones vinculadas con la cultura todos aquellos en los cuales la enseñanza universitaria católica tiene algo que decir y que puede hacerse presente no solamente en forma aislada de cada una de las unidades académicas sino en la formación de un ente con el mayor peso que la existencia de este ente puede dar lugar para expresar los puntos de vista comunes que la educación católica tiene en el ambiente universitario pienso que esto es un poco lo que decía el padre Castellari cuando hablaba de que la inteligencia argentina tiene la misión y el deber sacro de pensar la patria y además es un testimonio de comunión muy fuerte doctor claro es un testimonio de comunión que hace mucho tiempo que había habido intentos pero que nunca se llegaba a cristalizar bueno esta vez se ha cristalizado se celebró bajo la presidencia del padre Víctor Fernández que es el rector de la UCA y en ella se eligió como las autoridades las primeras autoridades de esta entidad que surgió como presidente al ingeniero Alcaide que es el rector de la Universidad Católica del Norte de Santo Tomás de Aquino con sede en Tucumán y como vicepresidente en mi caso en este caso el rector de la Universidad Católica de La Plata ha sido elegido vicepresidente vicepresidente que es por el término de un año al cabo del cual el vicepresidente automáticamente sucede al presidente y ocupa otro periodo la presidencia me gustaría de pronto en el final una palabra están ya reunidos los cardenales estamos esperando un nuevo papa es decir ¿cómo lo tomó la noticia? ¿qué imagina? ¿cómo visualiza este tiempo de la iglesia doctor? yo tengo fe en que la elección de un nuevo papa sabemos muy bien los que somos católicos que el protagonista principal aunque haya 71 cardenales es el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que confiar en que el gran elector el gran elector sabrá elegir como lo hizo con Benedicto XVI después de la gran figura que fue Juan Pablo II y que terminó siendo un continuador de la gestión apostólica de su predecesor con el cual ya venía colaborando activamente en toda su producción intelectual porque sabemos muy bien que siempre al lado de Juan Pablo II ya estaba el cardenal Ratzinger así que tenemos que tener fe y confianza en la acción del Espíritu Santo ¿cuántos hijos doctor tiene usted? 7 por lo tanto su familia lo va a ver un poco menos ¿no? ahora con tanta responsabilidad no hay ninguna duda bueno es el doctor Hernán Matías el nuevo rector de la Universidad Católica de La Plata es un hombre comprometido desde hace mucho tiempo con los valores con la iglesia y también con todo lo que tiene que ver la educación argentina ahora con esta enorme responsabilidad es ya la promesa de la resolución de todo el equipo de claves y seguramente de todos los televidentes que en toda la Argentina hoy lo están de algún modo acompañando y avalando y agradeciéndole que asuma esta responsabilidad doctor muchas gracias bueno gracias a ustedes y gracias a todo el público que siempre me ha acompañado en estas ocasiones seguiremos molestando desde claves por supuesto seguimos ahora continuamos con más noticias con más buenas noticias claves para un mundo mejor con más noticias y gracias a todos los que nos han hecho y gracias a todos los que nos han hecho